Un nuevo Spider-Man podría estar en camino a la pantalla grande según una nueva filtración No puede ser tan fácil Hola gente, ¿cómo están? Soy su amigo Fandom y en este video les voy a traer una nueva información acerca de una posible nueva adaptación de Spider-Man que tendría que ver con el Spider-Verse ¡Ay por Dios! 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 Antes de comenzar no te olvides dale al botón suscribir y activa la campanita ya que estoy que subo contenido interesante casi todos los días Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics El siguiente rumor proviene del medio Bounding Into Comics y les voy a dejar el enlace de esta fuente para que entren y lo corroboren ustedes mismos Ustedes podrán ingresar para corroborar esta información Según este medio su fuente es Mikey Sutton a través del canal de Cosmic Wonder Mikey Sutton es un conocido insider en el medio que es famoso por dar filtraciones bastante acertadas del UCM La más reciente que les compartí es la de Janelle Monae siendo Tormenta En noviembre Streep Marvel por medio de Sutton dijo que Monae estaba en conversaciones con Marvel para hacer Tormenta en Pantera Negra 2 y ahora la actriz confirmó que habló con el director para hacer el personaje en la secuela del Rey de Wakanda ¿Para introducir a Tormenta en esa película o no? Esto solo demuestra que Sutton es bastante acertado en cuanto a su información Pero de todas formas debemos tomar estos rumores con sumo cuidado y no adelantarnos en pensar que son confirmados Esperemos para ver qué sucede La filtración indica que en efecto Sony planea una cinta del Spider-Verse Algo que no es una novedad para todos ya que se sabe que la compañía está feliz con el éxito de Spider-Man Un Nuevo Universo y planea replicar esto pero en formato live action y con los tres principales Spider-Man que hemos visto en el cine Según Sutton un Spider-Man morirá durante los eventos de esta película pero no será el de Tom Holland ni el de Andrew Garfield sino el de Tobey Maguire ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Cómo es posible? Mi esposo Peter Parker era una persona común Siempre dijo que cualquiera pudo haber usado la máscara No hay detalles de cómo el Spider-Man de Tobey morirá solo que sucederá de una forma épica y parece que se dará en el universo de las películas de Sam Raimi porque la muerte de este Spider-Man inspirará a un joven Miles Morales a seguir adelante y convertirse en el nuevo Spider-Man Según Sutton el Spider-Man de Miles Morales no vendrá del UCM como todos pensábamos luego de que Aaron Davis confirmara la existencia de Miles en ese universo durante Homecoming El Spider-Man de Miles vendría del universo de Tobey Maguire y planean revivir este universo en pantalla grande para seguir las aventuras de este Spider-Man luego de la muerte de Peter Parker Según Mikey Sutton este plan de traer a Tobey Maguire como Spider-Man estaría o sería supervisado por el director Sam Raimi para que el director pueda mantener la estética de su Spider-Man y también su esencia durante el Spider-Verse Las aventuras live action de Miles Morales en el cine no tendrán por nombre simplemente Spider-Man Miles Morales sino que lo llamarán Ultimate Spider-Man para así separar esa franquicia de las películas de Tom Holland en el UCM Otra información que lanza Sutton es que la cinta de Miles Morales se situará años después de los eventos de Spider-Verse Miles aún está en tempranas etapas de aprender a ser un verdadero héroe y cómo pasa de ser un muchacho a convertirse en un hombre y también a enamorarse de una chica En realidad la novia de Miles no será una muchacha común y corriente sino que empezará una relación con Spider-Wen una Gwen Stacy contemporánea a su edad pero que también tiene poderes arácnidos Lógicamente si este Miles Morales es del universo de Sam Raimi Gwen Stacy sería de otro universo ya que la Gwen Stacy del universo de las películas de Tobey Maguire era contemporánea a Peter Parker y para cuando Miles aparezca sería una mujer muy adulta para él Según la información no habrá una larga historia de origen para Gwen mostrarán que ella ya existe como heroína Sutton añade que Kevin Feige está interesado en producir esta película él mismo lo que sería una extensión del acuerdo entre Disney y Sony Por el momento este Spider-Man de Miles Morales existirá en el universo de Raimi y podrá comunicarse con el Spider-Man de Holland por medio de magia o ciencia para colaborar con él a través del multiverso o tal vez acudir donde los Vengadores de ser necesario Lo último que revela Sutton es que el enemigo principal de la película de Spider-Man de Miles Morales será el Ultimate Green Goblin y que esta versión de Norman Osborn sería la del UCM que estaría atrapado en el universo de Raimi y descubriendo que el Norman Osborn de esa realidad lleva muerto varios años Buen viaje hombre araña Tomemos este rumor con pinzas ya que no hay nada confirmado aún Sabemos que para la película animada de Spider-Man Un Nuevo Universo se habría intentado tener a Holland, Maguire y Garfield en sus respectivos papeles de Spider-Man solo para la escena de cameo pero Sony pensó que era demasiado pronto para eso está en el radar de Sony hacer el Spider-Verse live action y saben que eso generará un hype demasiado alto la cosa es hacerlo bien y creo que si buscarán introducir a un Miles Morales ya que las personas que han visto la cinta animada buscarán ver también a un Miles en la versión live action tal vez el estudio aún discute sobre si este Miles será o no del universo de Holland o de otro universo como el de Raimi que aparezca un Miles Morales de otro mundo no quita que en el UCM exista uno uno que hasta donde conocemos era muy joven pero ya sabemos que han pasado muchos años desde la última vez que lo vimos o bueno que se refirieron a él en Homecoming muchos se preguntarán ¿cómo carajos Miles Morales del universo de Raimi se vuelve Spider-Man? es posible que durante los eventos del Spider-Verse Miles Morales esté apoyando en el laboratorio donde Peter fue mordido por la araña hace muchos años atrás sabemos que la araña genéticamente alterada que mordió a Peter nunca fue atrapada ya que lo mordió, cayó al piso y se fue es posible que esa araña con las propiedades genéticamente modificadas viva mucho más tiempo y pudo haber quedado en un área clausurada a la que Miles tuvo que acceder y donde es picado por esa misma araña esta supuesta película buscará adaptar los cómics Ultimate algo bastante curioso aunque su apariencia e historia es muy similar al del universo 616 las películas de Raimi están basadas en el universo Ultimate es más, en el set de filmaciones Tobey y Sam Raimi repasaban esos cómics para varias escenas de Peter y Spider-Man en el universo Ultimate luego de la muerte de Spider-Man a manos de los seis siniestros Miles Morales toma el manto como el nuevo Spidey aunque luego se descubre que Peter no estaba muerto pero esa es otra historia la cinta buscará adaptar esto a la pantalla grande en el universo de Raimi parece que el clímax del Spider-Verse se dará en ese universo aunque no se sabe cómo fallece o contra quién pelean es posible que sea Morlum el encargado de matar al Spider-Man de Tobey Maguire ya que en los cómics del Spider-Verse es él y su familia vampírica los encargados de acabar con la vida de los tótems de la araña en el multiverso como les dije antes es imposible que Spider-Wen sea del universo de Sam Raimi ya que todos vimos a Gwen Stacy en Spider-Man 3 y era contemporánea a Peter Parker por lo que no podría ser de la misma edad que Miles entonces tal vez durante el Spider-Verse los demás Spider-Man serán acompañados por Spider-Wen algo que tendría sentido porque el personaje pegó bastante bien en la película animada y Sony no desperdiciará poner a una mujer araña en ese equipo para ese gran crossover entonces luego de este gran evento y que todos tengan que volver a sus tierras puede que Gwen decida quedarse en la tierra del Spider-Man de Tobey para protegerla por un tiempo ya que Miles aún no descubre sus poderes y para cuando Miles lo haga conoce a Spider-Wen y se enamoran algo que ya ha sucedido en las páginas de Marvel Comics bueno gente esto fue todo por el video de hoy cuéntenme en los comentarios que opinan acerca de este rumor ¿creen que terminará siendo cierto o falso? lo que si es cierto y no se necesita un insider para saberlo es que Sony quiere desarrollar el live action del Spider-Verse la pregunta es ¿cómo y cuándo lo harán? dejen todo lo que opinan en los comentarios para que puedan salir en el próximo video si este video te gustó apóyame con tu pulgar arriba y no te olvides de darle al botón suscribir y activar la campanita estoy subiendo contenido interesante casi todos los días sígueme también en Facebook, Twitter e Instagram porque estoy subiendo cosas que te van a interesar bastante hasta el próximo video ustedes vieron Fandom Comics ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!